Gracias por hacer tiempito de unirse a la clase. Solo me voy a regresar acá en la presentación porque soy la que estaba yendo con el otro team. So, welcome and thank you very much for joining. Gracias, gracias por acompañarnos. Voy a pasar lista, ¿verdad? Ahorita. Y pues si no me contestó ahorita, pues me contesta luego. No hay problema. Para la segunda, la segunda, este, el segundo llamado que hago del listado. Permítanme, me voy a mover acá a la lista. Good evening, William. Vamos a ver. Nueve a diez, nueve a diez. Aquí están ustedes, chicos. Give me a second. Bye. Comenzamos. Alba Iris Marroquín Hernández. Alba Iris. Gracias, Alba. Gracias. Ana Cristina Osorio Cornejo. Ana Cristina. No. Brian Alexi Abarca Contreras. Brian Alexi. Ok. Candelaria Guadalupe Fuente de Ramírez. Present. Gracias, Candelaria. Carlos Alexander Pizcarra Pineda. Está bien, Jocelyn. Pero gracias por hacer el esfuerzo de unirse a la clase. Usted quédese, ¿verdad? Algo va a escuchar ahí. Gracias por acompañarnos. Luego tenemos Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Cintia Marisol. Ay, gracias, Cintia. Ok. Gracias. Luego tenemos Elba Milagro Granados Rodríguez. Elba. Present. Gracias, Elba. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Present. Gracias. Jorge Francisco López Aguilar. Gracias, Jorge. Julio César Guevara Flores. Julio César. Gracias, Julio César. Julio César Rosa Galeano. Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquís Villatoro. ¿Karen Andrea Díaz Bonilla? ¿Karen Andrea? Gracias, Karen. Ok. ¿Karen Beatriz Arias López? ¿Karen Beatriz? Maritza. Ahí está, Karen Beatriz. Esa fue Karen Beatriz, ¿verdad? Sí. ¿Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón? Present. Gracias, Maritza. Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Mireya Beatriz Cantón Menjibar. Gracias. Gracias, Mireya. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Oscar Giovanni Castillo. Osmaro Jair Hernández Alvarado. Here. Thank you. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Roberto Carlos. Rolando Ernesto Aquino de León. Rolando Ernesto. Roxana Yamilet López Morán. Roxana Yamilet. Ruth Xiomara Ayala de García. Present. Gracias, Ruth. William Roberto Cordero Aguilar. William Roberto. Present. Gracias, William. Jadmi Wendilez Patres Flores. Present, teacher. Thank you. en Jocelyn Estefany Área 7. Ahí está, Jocelyn. Gracias, Jocelyn. Ya le vi la mano levantada. Hola, Julio César. A mí se me bloqueó la aplicación. No pude decir. No se preocupe. Ahorita le agrego. Paquis Villatoro, ¿verdad? Sí. Bye. Gracias. ¿Alguien más que entró mientras estaba pasando? ¿Lista? Rolando Ernesto. Bye. ¿Está por ahí Rolando Ernesto? Present, teacher. Bye. Thank you. Roxana Yamilet. ¿Está por ahí Roxana Yamilet? ¿Está Roxana? Allá a lo lejos. Presente. Ahí está. Gracias. Bye, chicos. Present. Sí, ahorita ya le escuché. Es que creo que está delay. Tiene retraso en el audio, Roxy. Por eso no la escuchábamos al principio. Ahí está hoy, sí. Bye. ¿Alguien más aparte de ellos? Bye. Entonces, sigamos. Bye, chicos. Thank you very much. Now, we are going to continue with the questions, you know, that we began. Hello, Miss. Hello, Miss. Sorry. I am Carlos. I am Carlos. What's your last name? What's your last name? Carlos Vizcarra. Bye, Carlos Vizcarra. Thank you very much. No, no, no. Sorry, but I can't answer the question, but. Don't worry. It's okay. Ahorita se la agrego. Thank you very much, Carlos. Okay, thanks. You're welcome. Bye. Entonces, tenemos acá, answer the questions. Dice, take a look at the picture, guys. Okay? The question is, is he from Brazil? Right? And take a look at the shirt, right? Look at the shirt. Miren a la camiseta. Y dice, Ireland. So, the answer is, no. He's not. He's from Ireland. Right? Now, take a look at question number two, guys. Look. The question is, are they from India? Are they from India? What do you think, guys? What would be the answer to this question? What do you think? Yes, they are. That's correct. Very good. Yes, they are. Because as you can see here, on the label, it says Delhi. Right? And Delhi is located in India. Very good. What about question number three? Bueno, por cierto, chicos, pueden activar sus micrófonos, ¿verdad? Para que lo hagamos juntos, no hay problema. What about number three? Is she from Canada? Is she from Canada? No, she's not. No, she's not. Very good. Entonces, ¿de dónde es? She's from United States. Muy bien. Excellent. She's from the United States or she's from the U.S. Muy bien, guys. What about number four? Number four. Or is she in Mexico? No es que sea de ahí, que pregunta si está ahí. Is she in Mexico, guys? No, she's not. Muy bien. Muy bien, ¿no? She's not. Entonces, ¿a dónde está? She's from Japan. She is in Japan, ¿verdad? Porque no estamos hablando de que ella es de Japón, sino que, miren, es una turista. She's a tourist. Y está visitando Japón. Entonces, no, she's not. La pregunta es, ¿is she in Mexico? No, she's not. She's in Japan, ¿verdad? Muy bien. What about that next one? Question number five. Are they in, I think it's Jakarta. Creo que se pronuncia Jakarta, pero I'm not pretty sure. Okay, what do you think? No, they are. No, they aren't. No, they are not. Or no, they aren't. No, they aren't. Entonces, ¿a dónde están? They are in New York. Ah, muy bien. And where is New York? In which country? ¿En qué país está? USA. Muy bien, exactly. They are in the US or in the USA. Mm-hmm. Very good. Excellent. What about number six, guys? Are they in Australia? Are they in Australia? Yes, they are. Sorry, guys. Give me a second. Ahí está. Yes, they are. Very good, right? Well, ese osito es emblemático, ¿verdad? De Australia. Así que, yes, they are. And, ya para este punto, pues, ahí ya vamos llegando al punto 3.4, ¿verdad? Dentro de la plataforma que es un knowledge check, ¿verdad? Y esto me lleva a la pregunta. Si está bien, Alba Iris, no se preocupe. Gracias por avisarnos, ¿ok? Ahí quédese usted. Algo va a escuchar ahí que se le va a quedar. ¿De acuerdo? Eh, guys, what about 3.4, ¿verdad? Eh, ¿hay alguna pregunta con, con esta parte del knowledge check? ¿Hay alguien que haya, haya tenido alguna dificultad con alguno de los ejercicios? Recordemos que el día de mañana me les van a revisar lo que son la sección 3 y el midterm exam, ¿verdad? Pero si tienen preguntas con algo, con gusto, ¿verdad? Dígame, Osmaro. Sí, ya sé que tengo, este, preguntas en la plataforma. Perfecto. Dígame, ¿qué número es? Sería las, en la sección 5. Ajá. 5.10. Vale, ahorita lo vemos, 5.10. Eso, Osmaro, ya va en la sección 5. Vale, dejémoslo ahí cargando. Ajá, dejemos que cargue, Osmaro, y ya vamos a llegar por ahí. Dígame, Karen. Este, ¿solo es terminar la sección 3 o hay que terminar también la 4? No, no, no. Para el día de mañana. No, para que vayamos, este, con, 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 este, el calendario. Por lo de la revisión. Sí, para que vayamos con el calendario de revisión. Mañana solo me les van a revisar la sección 3 y el midterm exam. Si usted quiere avanzar más, puede hacerlo, no hay problema. Ajá. Sí, pero, you're welcome. Pero para la nota de mañana, solo sección 3 y midterm exam. Vamos a ver. Me dijo, Osmaro, sección 5.6. ¿Es eso correcto? 5.10. Ah, 5.10. Vaya, ahorita. Vamos. Para los demás que no han llegado ahí, no se preocupen, ¿verdad? Solamente, este, cuando ya lleguen ahí, ustedes ya van a tener una idea de qué hacer. Pero, eh, pueden avanzar si ustedes quieren y si tienen preguntas de eso, pueden hacerlo. 5.10. Aquí está. Vaya, dígame en qué parte tiene pregunta, este, Osmaro. Sería en el 3, donde dice, who, who is. Ah, ok, ok. Who is having breakfast, Vaya? Very good. Sí, yo le pongo la de la imagen. Le dicen, está en New York City. Ajá. Los nombres que están ahí, pongo, pero no me los aceptas. Le dice, who, and Tom. New York City. Porque 7 a.m., ¿verdad? Bye. Y usted, hijita, me dice, su, and Tom, y no se la, no. Dice, Julio César, que me explique 4.11. Vaya, Julio, ya vamos, permítame. Eh, ahorita le muestro. Ah, ok, vaya. Le voy a pasar por el chat, Osmaro. Vaya, usted me dice que usted digita los nombres de. De, está en New York City, su, and Tom. Vaya, su, and Tom, muy bien. Le voy a pasar aquí en el chat, porque usted me ha dicho la respuesta correcta. Pero en el chat le voy a escribir todas las opciones posibles que la plataforma le ofrece. Ahí usted puede escoger, porque le dice que puede poner, puede digitar, perdón. Sue and Tom are having breakfast. O también puede decir, Sue and Tom are having breakfast, sin usar mayúsculas, ¿verdad? Y también lo puede usar con, con, con minúsculas. Ahorita se lo compartí, puede revisar, por favor. Pruebe con cualquiera de esas opciones y me avisa, ¿verdad? Vaya, después que le doy a otro compañero, tengo otra pregunta en la otra sección más adelante. Vaya. Está bien, sí. Este, vaya, Julio César, usted me decía 4.11, ¿verdad? Sí. La 4.11, vaya. Veamos con la 4.11. Deme un momento. 4.11. Está cargando. Deme un momentito, chicos. Y luego seguimos, porque sí, este, vamos a continuar hoy con, no exactamente con lo que estábamos haciendo ayer, pero sí vamos a hablar de syllable stress. 4.11, ¿cuál sería la pregunta acá? Ah, pues la verdad que en esta no entendí absolutamente nada. Yo le doy varias veces y no, no sé cómo poner la respuesta. Vaya, Julio César. Si usted me dice, si usted me dice, si usted me dice, teacher, no entiendo el ejercicio, no sé cómo llenarlo. Le parece si hacemos algo, Julio César, ¿por qué mejor no me espera? Para que yo dé la explicación del tema y me le pone aquí, le da clic en donde dice marcar esta página y me lo deja así, con este marcador. Sí, con respecto a eso, así lo tengo, porque de todo, de eso no entendí absolutamente nada. Vaya, entonces no se preocupe, Julio César. Me gustaría más como darle una explicación bien completa para que usted sepa por qué lo vamos a llenar, cómo lo vamos a llenar, ¿verdad? Y ahorita, ¿verdad? Este, le voy a dar solo unos hints, ¿verdad? Le voy a dar como una introducción de lo que vamos a ver, porque eso es lo que vamos a ver la otra semana. Pero lo felicito por hacer el esfuerzo y llegar hasta acá. Vamos a ver, voy a bajar hasta acá. Y prácticamente, Julio César, esa lección, ¿verdad? Es sobre Present Progressive. Present Progressive, o presente progresivo, o también se le llama Present Continuous. ¿Ok? Presente continuo. Y lo presentan con el tema de lo que yo ando vistiendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso Present Continuous, Julio César, ¿verdad? Aquí tengo, digámoslo así, ya entramos de lo que es el verbo to be, que es independiente, a usar el verbo to be, pero como una auxiliar, como un ayudante, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo Present Continuous, aquí voy a hacerlo de la siguiente forma. La oración, o al menos el tema con el que ellos presentan, la gramática es este. I am wearing, por ejemplo, right now, I am wearing a, digamos, pink blouse, ¿verdad? Pink blouse and jeans, ¿ok? Entonces, esto que yo estoy usando acá, Julio César, esto es presente continuo. Yo estoy vistiendo en este momento. Generalmente, el presente continuo, cuando lo presentamos a la clase, ¿verdad? Lo hacemos presentándolo como acciones que están sucediendo en ese momento, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo estoy hablando. The teacher is speaking, ¿ok? Pero acá, ¿verdad? Como no da vocabulario de ropa, entonces comienzan a presentar el tema con ropa. Por ejemplo, jeans, blouse, y así sucesivamente. Ahora bien, acá, si usted se fija, tenemos un patrón. ¿Y cuál es ese patrón que se sigue? Ese es el siguiente. Cuando yo uso presente continuo, tengo un sujeto, ¿verdad? Dentro de mi oración, o sea, un subject. Luego tengo el verb, ¿verdad? Tengo, ups, perdón, tengo el verb. Y luego tengo el verb más ing, ¿verdad? Plus ing, ¿verdad? Y después de eso, pues si yo quiero, le agrego un complemento. ¿Cómo así, teacher? ¿Cómo funciona eso? Vaya, la misma oración. Vengámonos para acá, para la primera. Acá. Dice, siga el ejemplo. My name is Claire. I am wearing a green suit today. Vaya, vamos a ponerlo acá. I am wearing a green suit today. ¿Verdad? Ahí están mis elementos. I, subject. Verbo to be, am. Verbo más ing, wearing. Y complemento. A green suit today. ¿Verdad? Entonces, ah, vaya, Ana Cristina, no se preocupe. Qué bueno que ya se pudo unir a la clase. No hay problema. Luego tenemos acá, y dice, I am wearing high heels too. ¿Verdad? Y acá lo tengo. ¿Verdad? I am. Puedo usar el apóstrofe M, porque estoy contractando. I am wearing. Ups, perdón. Wearing. High heels. High heels too. ¿Verdad? O tacones altos. ¿Verdad? Entonces, así es como lo usamos. ¿Verdad? Si usted se fija aquí, Julio César, en las oraciones que le está presentando a la plataforma, lo que le pide es que usted ingrese solamente el verbo to be. ¿Verdad? Perdón, el verbo to be y el verbo principal. Dice, my name is Claire. I am wearing a green suit today. Y como ya me dieron el ejemplo, yo sé que aquí lo que me falta es, I am wearing high heels too. ¿Verdad? Como lo tengo acá, I am wearing high heels too. Yo estoy vistiendo tacones altos también. Entonces, lo que usted va a agregar dentro de esta cajita es el verbo to be y el verbo wearing. Eso es todo. No sé si contesto por el momento la pregunta, Julio César. Yo digo que sí. Vamos a intentar. Vaya, igual, no se preocupe porque ese tema, como es de la sección 4, yo voy a tener toda la semana para que podamos practicar y podamos resolver juntos el ejercicio. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita acá, yo le agregué I am wearing porque el sujeto es I. Entonces, como ya aprendimos que el verbo to be lo utilizo dependiendo del sujeto. I am, he is, she is, it is, you are, they are, we are. ¿Verdad? Entonces, por acá dice, it's raining. Está lloviendo, but, pero, ¿verdad? Miren, miren aquí, a ella se está cubriendo con un briefcase. Se está tapando porque no lleva ni sombría ni lleva tampoco abrigo para la lluvia. Entonces, ella no está vistiendo, ¿verdad? Eso. Entonces, ella dice, it's raining, but I'm not wearing. No estoy vistiendo. I'm not wearing. Cuando yo uso el negativo, ¿verdad? Agrego la partícula not a las oraciones. Vamos a ver si las toma porque a veces la plataforma es mero caprichosa, pero veamos. Vaya, mire, ahí está. La primera me la tomó, esta no, no me la tomó. ¿Ok? Entonces, ah, es que la estoy agregando otra vez. La estoy agregando, ay, otra vez y ya está ahí. Vaya, vamos a ver hoy. Hoy sí, mire. Entonces, lo que usted va a agregar dentro de las cajitas solo es el verbo to be si es afirmativo y el verbo wearing con ing. Si es negativo, pues la forma negativa del verbo to be y el verbo wearing. Igual, no se preocupe que yo luego lo voy a explicar para que lo llenemos juntos y usted así lo desea también. ¿De acuerdo? Ok. Vaya, perfecto, Julio César. ¿Alguien más que tenga preguntas? Le voy a compartir esas respuestas por el chat, Julio César. ¿Alguien más? Por ahí me acuerdo. Ah, vaya, dígame. ¿En qué sección? En la 5.13. 5.13. Este. Sí. Ah, aquí estaba el 5, 5.13. Vaya, dígame. ¿En qué parte tendría la pregunta, Osmaro? En la 4. En el sonido. Ah, ok. Ajá, sí, sí. ¿Y los demás sí los pudo contestar? Sí, los demás sí. Solo me falta el 4 y el 8. El número 8, me imaginé, porque el 8 es un poco confuso. Ajá. ¿Por qué no sé si está escribiendo? Ah, muy bien. Este, ¿y cómo digo yo digitar? En inglés. Es que yo le ponía como writing, escribiendo. No, porque writing es con la mano y el lápiz, pero ella está digitando en una máquina de escribir. ¿Cómo digo eso en inglés? Ay, sí. Ah, muy bien. Ahí dijeron la respuesta, ¿verdad? Es typing. ¿Verdad? Typing es digitar. Typing lo uso para computadora, para máquina de escribir, ¿verdad? Y ahorita, ajá, y también creo que se usa para cuando uno está usando el teléfono y está texteando, eso es typing. Ahorita le voy a escribir en el chat, ¿verdad? Me dijo que es la número 3 y la número 8, ¿verdad? No, la número 4 y la número 8. Ah, la 4, vaya. ¿Usted qué entiende del audio? ¿Qué está haciendo en la número 4? Espera que me salí. Vaya, no, no se preocupe, vaya. En el número 4 se escucha como que hay un televisor encendido. Entonces, ahorita... Sí, sí, yo lo ponía como radio, pensé que estaba pasando como estaciones. Ajá, yo también eso pensé cuando lo escuché, pero no. Ahí le pasé las opciones que la plataforma le ofrece para el número 4 y esto que lo voy a pasar ahorita es para el número 8, que es typing. Ok, voy a intentar ir. Vaya, pues, ¿alguien más? Dígame. La 1, la 1 de esa misma. Vaya, Candela, le veamos la 1. ¿Qué escucha usted? ¿Se le olvidó? Ah, no, entonces no le vamos a dar la respuesta. Mentira, aquí está, ¿ves? En el caso, se escucha como que alguien está pitando en un carro, ¿verdad? Y se escuchan como ruidos de carro. Entonces, la número 1, ¿verdad? Es esta. She's driving. ¿Verdad? Ella está manejando. Y si ustedes se fijan, es lo que yo acabo de estar explicando. Son estas oraciones que le explicaba Julio César, ¿verdad? Que es el presente continuo o el presente progresivo, en el que yo uso verbo to be y uso el verbo principal con ing. Por ejemplo, ese que me acaban de preguntar es, She is watching television. Teacher, ¿y cuándo es que uso yo el presente continuo? Ah, lo voy a usar cuando estoy hablando de acciones que están sucediendo en ese momento. Por eso, ese audio por el que ustedes me preguntan es con presente continuo porque ella está haciendo las acciones en el momento y se escuchan los ruidos, ¿verdad? Por ejemplo, en la siguiente, She is typing. Digamos que está digitando una carta. She's typing a letter. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma en la que yo voy a utilizar. Por ejemplo, la que me preguntaba Candelaria, que era la número uno, ¿verdad? Es, She's driving. ¿Verdad? ¿Verdad? She is driving. Digamos que está manejando un carro rojo. A red car. Ella está manejando un carro rojo. ¿Verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Lo que vamos a ver. La próxima semana. ¿Verdad? Así que, no se preocupe que yo voy a seguir explicando este respecto al tema. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Entonces, eso nos deja con todavía 30 minutos para continuar con lo demás de la clase. Y cabal, vamos a salir con el tiempo, creo, porque mañana es jueves. Así que, mañana, este, voy a, voy a finalizar lo que es la sección 3 y el meet-term exam. Ahorita, solo déjenme y les comparto este cuadrito. Solo que cargue aquí el WhatsApp web. Ok, creo que es este. Ahí se los comparto. Para que les quede. Si se los comparto solo así, no, este, uy, hay un insecto aquí. No van a poder copiarlo así como está en la pantalla. Ahí se los dejé. Ok, vamos a revisar ahora lo que traía acá. Ay, perdón, creo que casi que les dejé de compartir la pantalla. Vale. Entonces, ahora vamos a seguir, ¿verdad? Voy a apartar esto de acá. Vamos a cerrar. Y aquí llegábamos al 3.4, ¿verdad? Vaya. Este ejercicio, chicos, ustedes ya lo hicieron. Pero vamos a hacer ahora que ustedes ya vieron lo del verbo to be. Lo vamos a hacer nuevamente. Esta vez les voy a dar cuatro minutitos, ¿verdad? Cuatro minutitos para que usted lo resuelva. Este ya, como les digo, ya lo hicimos. Pero este solo es para hacer un repaso. ¿Verdad? Así que, let's do the exercise one more time. Lo vamos a hacer una vez más. Apunte solo a las respuestas. ¿De acuerdo? So, your four minutes begin right now. Comenzamos ahorita. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Vaya, chicos, ¿estamos listos? Vamos a hacerlo. No se preocupen. Si no han terminado, lo hacemos juntos, ¿ok? Esto ya lo hicimos, pero solo quiero que ustedes vean, verdad, que aquí el ejercicio está más ordenadito. Este ejercicio es de la plataforma. And we have here the three different conversations, ¿ok? Vaya, si quieren activen sus micrófonos y ustedes van a ir respondiendo para que lo hagamos juntos rapidito, ¿verdad? Hiroshi, ¿verdad? Le preguntan, ¿verdad? A Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. Yes, we are. Muy bien. Yes, we are. Oh. Are you, are you, are you from, are you from Tokyo? No. No, we are not, right? Entonces, ¿de dónde somos? We are from Kyoto. We are from Kyoto. Muy bien. What about number two, guys? Is Laura. Is Laura. Y dice, no. No, she's not. No, she's not. Y preguntan. Is she from London? Is she from London? Y ella les dice. She's from London. Vaya, aquí la conversación tiene un giro porque entonces ya luego la conversación ya no se enfoca en Laura, sino que se enfoca en ella y sus papás, ¿verdad? But her parents are from Italy. Como digo, no son. Ellos no son. They are, they are, they are, they are, they are not, right? From the UK, originally. Y la pregunta es. Is Laura. Muy bien. It's Laura's first language, Italian. No. No, it's not. No, it's not. ¿Por qué uso it? Porque estoy hablando de the first language, o sea, de it, ¿verdad? Y la pregunta, luego le responde, es inglés. ¿Cómo digo eso? It is. Or it's, ¿verdad? Number three. Number three. Es Selena. Is. They are. They are. Because Selena and Carlos es they, son ellos. Entonces, are Selena and Carlos from Mexico, o are they from Mexico, ¿verdad? No. They are. They are. They're not. Muy bien. Son de Brasil. ¿Cómo digo eso? They are. They are from Brazil. Luego pregunta. Are. Are you from Brazil, too? No. No, I'm not. I am not. I'm from Peru. Peru. So. Are you. Are you. Is. 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 In this case, yo le estoy preguntando por su idioma, que si español es su primera lengua o su idioma natal. Entonces, como estoy hablando de español, pregunto, is. Is your first language, Spanish, is, tu lengua natal español. Y él, bueno, la persona me dice, yes. It is. It is. Muy bien. Excelente. Ahora bien, me vengo para acá. Veamos aquí. La número uno ya está hecha. Pregunta. Are you and your family from Canada? Ahora, de las respuestas que tengo ahí, la que mejor responde es, no, we're not. We're from Australia. ¿Qué hay de la número dos? Is your first language English? What letter? Tell me the letter, please. Sí, right? No, it's not. Right? It's Japanese. Number three, are you Japanese? No, sería T. ¿En inglés? A, D. E, muy bien. Letter E, right? Yes, we are. We're from Kyoto. Number four, it's Mr. Ho from Hong Kong. A, D. Hey. Ah, A, okay. A, no, he's not. He's from Singapore. Y la última, is your mother from the U.S.? B, right? B. En este caso, Jessie is, she's from California. Muy bien. Luego, chicos, voy, bueno, la plataforma nos lleva a algo que es importante, ¿verdad? Revisar lo que es el sílabo stress. Nosotros en español, pues, tenemos varias formas de expresar, ¿verdad? La fuerza de voz. Lo hacemos, pues, agregándole eso, la fuerza de voz a la palabra, o también agregándole una tilde. Pero en inglés no tenemos eso. En inglés tenemos algo que se llama sílabo stress, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? En un video de acá, de la plataforma, quiero ver si lo tengo disponible porque lo vi con los chicos anteriormente. Es este. Dentro de la plataforma, el instructor les da una explicación y la voy a poner así rapidito para luego, este, resaltar los puntos importantes que él menciona. Please pay attention. Voy a nada más asegurarme que estemos compartiendo sonido y ahorita se los comparto. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words. But a secondary stress is much smaller than the main primary stress. And it's only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable. And similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookvaroo.com. After that, you need to share the link of the recording. Okay. So, in this case, I would like to highlight some of the important things that he mentioned. Okay. Él menciona algunas cosas que son bien importantes y luego pasamos al ejercicio que ustedes tienen en pantalla. Lo primero que él menciona es algo relacionado con convey meaning. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Aquí está. Vamos a poner acá. Convey meaning. Esto significa la forma en la que yo transmito mi mensaje. Transmit, transmit my message. ¿Verdad? Entonces, cuando yo agrego, ¿verdad? Syllable stress. ¿Verdad? Las palabras que estoy utilizando, eso me ayuda a mí a poder expresar de una mejor forma mi mensaje. ¿Verdad? El punto número dos que él menciona es que él dice, one word has only one stress. One stressed syllable. Right? And we cannot have two stressed syllables in one word. No podemos tener dos sílabas estresadas en una palabra. Pero él menciona, pero sí podemos tener un secondary stress. O sea, la fuerza de voz en una sílaba y luego, pues, otra fuerza de voz no tan pronunciada como la primera, pero que puede suceder. Sin embargo, we have only one stressed syllable. Solo una sílaba estresada. Y por último, él menciona algo importante. Y él dice, we stress vowels, not consonants. ¿Verdad? O sea, la fuerza de voz siempre la va a llevar esa parte de la vocal, no de la consonante. ¿De acuerdo? Ahora bien, después de haber dicho esto y después de ver el video, ¿verdad? Tenemos aquí unas palabras. Dice acá, pronunciation, syllable stress. Listen and practice. Notice the syllable stress. So we have the first classification. Take a look at those bubbles. Esos como bubbles que están ahí, esas burbujas. Unas son grandes y otras pequeñas. Pero solo una es grande, que es donde está la fuerza de voz. ¿Verdad? Entonces tenemos acá, por ejemplo, China. Right? China. So the stress goes in the first syllable. Right? Turkey. Turkey. Right? So syllable stress falls onto the first syllable. ¿Verdad? En la primera sílaba. Luego tenemos aquí en la segunda fila. Tenemos Japan. Japan. And Brazil. Brazil. Right? Entonces, if you see, the stress is on the second syllable. ¿Verdad? Está en la segunda sílaba. Luego tenemos palabras que tienen más de dos sílabas. ¿Verdad? Como Canada. Canada. Mexico. Mexico. Right? And the syllable stress goes in the first syllable. Va en la primera sílaba. Luego tenemos otras palabras que tienen más de dos sílabas también, pero que no necesariamente llevan la fuerza de voz al principio. Look. Morocco. 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 Malaysia. Malaysia. Right? Entonces, acá abajo, ¿verdad? Si usted se fija, tenemos diferentes categorías. A. B. C. D. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesito que me ayuden a clasificar todas las palabras que están acá abajo. Tenemos English, Mexican, Spanish, Honduras, Arabic, Chinese, Korean, and Peru. I will give you some minutes guides for you to complete. Le voy a dar unos minutitos para que las clasifiquen, ¿ok? I will give you three minutes. Le doy tres minutitos para que ustedes las puedan clasificar. Y esos tres minutitos comienzan en este momento. Oye, tengo quito. Lesлиo. ¿Qué? 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 Gracias. 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 ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Bueno, ready or not, here we go, ¿verdad? Listo o no, como dicen, aquí vamos. Si no, no se preocupe, pues aquí lo vamos a completar. Solo de mí un momentito. Vamos a llenar esto acá. Ahí está, vaya. Tenemos entonces la primera, ¿verdad? En este caso vamos a comenzar con la palabra English. ¿En dónde la dejaron ustedes, chicos? Tenemos A, B, C, and D. ¿A dónde la dejaron? A, muy bien, excellent, ¿verdad? English, because the stress goes in the first syllable, ¿verdad? What about Mexican? A, B, C, or D? Sí. Sí, muy bien, Mexican, ¿verdad? What about Spanish? Spanish. A, very good, excellent. The next one is Honduras. E, E. E, E. E. Todas me lo dijeron, ¿verdad? Honduras. Honduras. D. Muy bien. Por ahí escuché la respuesta correcta, ¿verdad? It's Honduras. It's in letter D. What about the next one? Arabic. Arabic. A. A, pero yo no tengo espacio en A. A. D. B, pero Arabic tiene tres sílabos. Arabic. Sí. Ah, muy bien. Arabic, ¿verdad? What about Chinese? Chinese. 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 B. 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 B, muy bien, porque tiene dos sílabas. Chinese, right? What about the next one? Korean. B. 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 Ah, muy bien. Korean, ¿verdad? What about Peru? B. 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 O Óyipos, ragazos. B. A eso se refiere cuando hablamos de Comeback fund. B. 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 A. B.' B. 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 forma adecuada. Ay, cuesta, ¿verdad? Porque hay palabras que a todos nos cuestan. Yo tengo las palabras que a mí me cuestan y muy probablemente ustedes tienen las palabras que les cuesta pronunciar, como todos, ¿verdad? But if you have doubts, cuando tenga dudas, go to the dictionary, vaya al diccionario. Y pues, por ejemplo, hay uno que yo comento siempre que siento que es bastante bueno que es Lingui, ¿verdad? O Word Reference también, ¿verdad? Word Reference, que es este que les voy a compartir ahorita, este link, ¿verdad? Cuando usted busca una palabra ahí, ¿verdad? Le da la opción de buscar la pronunciación. Por ejemplo, aquí si yo quiero buscar, digamos, Arabic. ¿Qué quiero ver? Arabic. Arabic, ¿verdad? Entonces, si usted se viene para Word Reference, mire, ahí le va a aparecer ver la palabra y aquí todavía le aparece la opción. ¿Cómo lo quiere escuchar usted? Ah, lo quiere escuchar teacher con acento de British. Arabic. Arabic. Podría mandar el link. Arabic. Sí, ahí lo mandé, ahí está en el chat, en el de Zoom. Pero si quiere el de esta palabra también se lo mando, aquí se lo pongo, mire. Ese que le mandé es el general, pero aquí está el de la palabra que estamos viendo ahorita. Y si usted le da clic acá, ay, ¿qué le pasa? Arabic. Ahí está. Arabic, ¿verdad? Y aquí también tiene la forma en cómo usted lo deletrea con el IPA, que es el International Phonetic Alphabet, o algo así creo que se llama. Entonces, aquí le dice la información, ¿verdad? Etcétera. Pero si usted siente que le cuesta teacher, es que se me olvida cómo pronunciarlo. Véngase para acá. Arabic. Y dale clic. Y eso le va a recordar, ¿verdad? Y la pronunciación de esa palabra. Ahí les compartí el link de la página principal y el de la palabra que estábamos revisando. Muy bien. Preguntas, chicos, hace el momento. Questions. ¿Hay alguna pregunta? No. Entonces, sigamos. Y pues ya lo último que quisiera ver con ustedes, que solo lo vamos a dejar así empezar. Mañana lo vamos a terminar, porque mañana terminamos todo lo de la sección 3 y el midterm exam es esto. Aquí ya vamos por el punto 3.7, ¿verdad? Y dice, In this class, you will become familiar with numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. ¿Ok? Entonces, acá hay una conversación, ¿verdad? Y the conversation's name is, he's cute, right? There is a conversation between Emma and Jill. And Emma asks, right? Who's dad? Y dice, yeah, he's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, and how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? She's the baby of the family, right? Now we have Emma and Jill. They both are taking, are looking, I'm sorry, at pictures. Están viendo fotos, ¿verdad? Entonces, if you see pretty much what they're doing, lo que ellas están haciendo es como hablando, ¿verdad? De las personas de la foto. Emma le pregunta acerca de las personas de la foto a ella también. Entonces, lo que voy a resaltar es lo siguiente de esta conversación, ¿verdad? Y lo tengo acá anotado. Primero, ¿verdad? Age. Cuando yo hablo de la edad en inglés, pues, usamos el verbo to be, porque nosotros a veces estamos acostumbrados a usar el, este, en español el verbo tener, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 36, pero yo en inglés no puedo decir I have 36 y no es correcto. Entonces, en inglés, para yo decir la edad, ¿verdad? Voy a usar el verbo to be. Ejemplos, I am 36 years old. She's 15 years old. They're 20 years old. ¿Verdad? Entonces, cuando expreso la edad, lo hago con el verbo to be. La segunda cosa que quiero resaltar es la pregunta, ¿Who's that? ¿Verdad? Cuando yo hago esa pregunta, es porque yo quiero saber quién es esa persona, ¿verdad? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Entonces, yo hago la pregunta, ¿Who's that? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Entonces, cuando yo veo la foto, en este caso, que está la confesión, ve la foto, ella pregunta, ¿Who's that? ¿Verdad? Y señalo, porque es un demostrativo, ¿Who's that? ¿Quién es esa persona? Luego, también quiero resaltar lo que es la pregunta. Cuando yo voy a hacer la pregunta para saber la edad de alguien, Yo pregunto, ¿How old? How old is he? ¿Verdad? How old are they? How old am I? ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tienen ellos? ¿Cuántos años tengo yo? ¿Verdad? Entonces, cuando voy a hacer la pregunta de la edad, voy a usar, ¿How old is? Y allí pregunto por él, ella o ellos, ¿Verdad? Dependiendo de lo que yo necesite preguntar. Y la última pregunta que voy a resaltar de esa conversación que acabamos de leer es, ¿What's he like? ¿Verdad? En este caso, cuando yo pregunto, ¿What's something like? Es, ¿Cómo es? Cuando yo pregunto, ¿What's it like? ¿What's it like? ¿What's she like? Quiero saber, ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es eso? Y espero como una descripción. Espero que alguien me dé como adjetivos de eso, de él, de ella, de ellos, etc. Esta pregunta, ¿Verdad? Va a depender. Por ejemplo, si es para plural, pregunto, ¿What are they like? ¿Cómo son ellos? Ah, they are very quiet, they are very serious. Son bien callados, son bien serios, ¿Verdad? Entonces, aquí en la pregunta, en la conversación, Luke le pregunta a ella, ¿What's he like? Y ella le dice, I bet he's nice. Y luego Jill, para responder la pregunta, ¿What's he like? Ella le dice, yes, he is, and he's very smart too. Es bien listo también, dice. Si quiero preguntar, por ejemplo, por un lugar, voy a preguntar, ¿What's it like? Pero si quiero ser más específica y digamos que estoy hablando de un restaurante, entonces voy a preguntar, ¿What's the restaurant like? ¿Cómo es el restaurante? ¿Verdad? Entonces, esas son como las cositas que quería resaltar, ¿Verdad? De la conversación que acabamos de leer. Entonces, recordemos, ¿Verdad? Que la edad la vamos a preguntar, perdón, la vamos a expresar con el verbo to be. Y que, este, para preguntar, ¿Cómo es alguien? ¿Cómo es algo? ¿Cómo es un grupo de personas? Voy a preguntar, ¿What are they like? ¿De acuerdo? Entonces, me voy a detener aquí porque ya es hora, chicos. Solo voy a pasar lista de los que no me contestaron en la mesa anterior. Y con eso, pues, vamos a ir cerrando la clase. Pero igual, mañana vamos a continuar, ¿Verdad? Ana Cristina Osorio Cornejo. Presente. Gracias. Brian Alexi Abarca Contreras. Presente. Gracias. Julio César Rosa Galeano. Julio César Rosa Galeano. No está. Mayeli Yamilez Ardón Pérez. Presente. Gracias, Mayeli. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Oscar Giovanni. No está. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Here. Gracias, Roberto Carlos. Y por último, ah, no. Solo ustedes serán. Vaya, chicos. Entonces voy a terminar acá. ¿Verdad? Muchísimas gracias por acompañarme. Thank you for being here. Thank you for joining. And see you tomorrow, guys. Have a good night. Good night. Bye bye, guys. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.